Es que ya no quiero saber de ti, así que olvídate, porque tú eres un infiel Ya no quiero saber más de ti, así que olvídame, cuando estés con él Es que ya no caigo en tus mentiras, yo pensé que eras el amor de mi vida Mujer ¿Qué es lo que tiene usted? Que ya nadie ya no le cree Se la pasa mintiendo y es una infiel Que yo ya no quiero saber, porque eres mala mujer Pero esta vez yo me olvido de usted Porque ya no quiero saber más de ti, ya no quiero saber Así que olvídate de mí, y otra noche volví a beber Para olvidarme de usted, así que olvídate de lo que fuimos Olvídate de esos momentos que teníamos Las noches de sexo que alguna vez tenimos, bebé Lárgate por ahí, ya no quiero saber más de ti Vete con ese bobo por ahí, pero no me vengas a llorar por aquí ¿Qué es lo que tiene usted? Que ya nadie ya no le cree Se la pasa mintiendo y es una infiel Que yo ya no quiero saber, porque eres mala mujer Pero esta vez yo me olvido de usted No, no, mala mujer No me vuelvas a buscar Que yo ya no estaré Así que olvídame Yo, yo, yo hice la casa, no, representando Ya no quiero saber de ti, eres mentirosa, desapareces de mi vida Ya no quiero saber más de ti, ya vete con ese bobo porque tú eres una infiel